muy buenas mi gente que tal he vuelto pues la verdad que no está hablando una inteligencia artificial realmente esta es la inteligencia artificial tiene mucho que mejorar pero tranquilos estoy invirtiendo en que no se note mi sustitución absoluta en un corto medio plazo circunstancias la velada nos sigue dejando joyitas a modo de efectos colaterales y cuando esto sucede nauter no lo deja quiero uno de esos para no tener que hablar capa carche por lo visto fue al evento solo avi se quedó en casita me vas a la velada siempre sigue así los motivos de la ausencia la verdad ni idea y tampoco que la verdad que esta mina no había ido a bueno te cogí esa alerta está buena no estoy muy te me importa mucho hay que penita carche por dios con quien se juntó entonces calma calma que hizo amigo empezar lista de personas no gratas para mí personas que en el evento se portaron como putos cerdos conmigo lo digo tal cual me da igual la próxima puta vez soy un poco más respetuoso y no te va a caer mierda pero uno carche yo sinceramente no sé si es un chaval con tan poca personalidad que lo único que puede hacer y dejar de hacer es comerle el culo a su novia y decir absolutamente todo lo que la otra le dice no lo entiendo por lo visto no había tenido ningún tipo de conflicto previo con carche o eso dice y como el trato en el evento fue defectivo lo asoció a que avi le había instalado pensamientos negativos en la cabeza instalado digo como si fuera un pc carche de npc a pc buena evolución todo con la base de que el millord y avi no es que sean mejores amigos actualmente pues nada que se ha quedado a gusto expulsando veneno el millord que te está pasando últimamente no le está yendo muy bien la vida con ello le han vetado de la mayoría de sitios tiene cuatro viewers viéndolo cada día y su carrera está en completo declive desde que hace eso y ahora encima también fui al evento llegué al evento me encontré a carche le toqué por el hombro le saludé y su respuesta fue y se giró la forma que fue es yo voy por detrás le saludo y carche que tal y se gira y yo creo que esta clase de cosas merecen una mención merecen que yo abra stream y hable del tema si quieres ser un puto subnormal conmigo por lo menos creo que la gente se merece que sepan que eres un puto subnormal y carche espero que no te pongas che ustedes se dan cuenta de que muchas veces hablamos de que estar con ciertas mujeres te condena o te arruina la vida y el caso de carche es es el más es el más obvio bo es el más obvio celoso con esto pequeño teleñeco pero no eres el único que pilló amigo mixwell también tuvo premio y dos mixwell vale mixwell también fue bastante más de lo mismo le saludé buen rollo quien es mala cara malas contestaciones carácter de gilipollas también es de toda la gente con la que interactúe y con la que hablé de la escena que fue con prácticamente todo el mundo hablé con todos los streamers hablé con todo el mundo hablé incluso con gente con la que me llevaba mal y estas dos personas son las dos mayores mierdas que te puedes tirar a la cara pero a su vez igual vamos a decir algo mejor yo te banco pero vos también te buscas que la gente te ignore boludo a ver lo conoce estoy viendo pero estoy me recuerda mucho a un circo y los payasos en una sociedad tradicional habían diferentes castas y los payasos eran lo más bajo de las prostitutas no sé si de niño habrás visto a los payasos esos que viajaban de un lugar a otro paréntesis yo estoy soy la prostituta la cara no le dijiste nada de esto a ninguno de los dos es valiente creo que un poco de educación y cordialidad se puede tener siempre creo que es lo correcto y esta gente distaron muchísimo de ser personas educadas y creo que es un buen momento para mencionarlo dos personas extremamente irrespetuosas y maleducadas esto es como todo luego si gente que supuestamente se lleva mal y al verse se dan cariñitos son unos falsos mira tú por dónde de esto hablaba abis por ejemplo una persona que tiene tres amigos es muy fácil decir no entiendo qué hace x persona juntándose o en el mismo grupo o acercándose a tal porque yo si veo una mínima cosa que no me gusta cambiarlo y tal pero es que al final ser creador de contenido ser empresario ser tal ser no es ustedes se dan cuenta que ahora todos los creadores de contenido hablan de los temas que hay populares o de las polémicas en sus stream y ya no lo hacen como si tuvieran miedo sino que todos lo hacen abiertamente ponerle el chocas lo hace todo el tiempo y bailó hace todo el tiempo salvo y leo juan que también lo hace todos lo hacen y a ver y saben por qué está bien que lo hagan porque si hay un tema polémico que está en boca de todos y todos lo van a estar hablando porque vos te vas a negar de hablarlo simplemente para para no quedar mal con alguien háblalo no tengas miedo una vida normal no es la vida que puede tener una persona que no está en redes o que tiene tres colegas al final por negocio pudi duro y aunque nos guste o no hay gente que tiene que esto yo te esto yo te pregunto esto es como en el trabajo o la universidad o algo vos estás en la universidad te enteraste que francisco y carlitos se pelearon por no sé qué bueno lo comentas con tus amigos lo comentas y en algún momento relacionarse con peña que nosotros pensamos que es imbécil pero es que el mundo del negocio y el mundo de tal es que es así y es una mierda porque yo muchas veces pienso qué coño hace relacionándose con esta persona si yo fuera él o ella no haría eso no sé qué pero luego le das dos vueltas y dices claro pero si al final hay negocio de por medio o hay x o hay y no es tan fácil no es tan fácil darle la patada a alguien o no es tan fácil además yo voy a admitirlo y lo digo siempre yo cuando iba al liceo y había dos pibes que se iban a pelear yo era el que agitaba todo para que se caguen a piña era el que decía no mirá lo que te dijo ese boludo no mirá lo que está diciendo ese es tu mamá que hijo de puta boludo para mí tenés que cagarlo a piñas afuera para mí tenés que ir a cagarlo a piñas afuera te está metiendo con tu no viste lo que dijo que se coge a tu novia yo era el que agitaba eso siempre yo era el que agitaba eso siempre que se caguen bien atrompada ya sabes muchacho piña va piña viene los muchachos se entretienen piña va piña viene los muchachos se entretienen y así tiene que ser hermano a lo mejor te enteras más tarde de algo que ha hecho esa persona y ya tienes muchas cosas de por medio que no te facilitan somos hombres hermano me divierto viendo a gente cagándose a piña qué le voy a hacer está en mi naturaleza está en mi ADN me divierte ver que la gente se pelee qué le voy a hacer perdón por nacer así el poder sanciarte no se buen punto avi me encanta cuando en un partido de fútbol hay quilombo y termina a las patadas a las piñas me encanta me encanta qué le voy a hacer has definido perfectamente la asociación que tenía con wemecho y dice bueno yo no tengo nada contra ti si es más que suelo defender en stream hasta un punto a la que tampoco tenga problemas con isma y lagualdo y le digo ¿quién es isma y lagualdo? y dice wismicook y su proyecto de streamers en el que estoy tampoco quiero malos rollos una puta secta colega o sea me estás diciendo que como estás metida en la secta del wismicook oye estoy defiendo un poco pero no mucho porque no quiero problemas con el jefe de la secta el wismicook enfermizo eh o sea es un nivel de enfermizo absolutamente grande si nos conviene hacemos casting a la historial y actitudes que ha tenido wismichu con las mujeres ¿verdad? a ver no no estoy mute feminista de plástico a mi lo de wismichu, wismacho, wismicook, wismicook, mis pollas en pelota avariciosas o varios gigantes que tenga ¿qué me estáis contando? a ver por favor es que no me soltáis del brazo pero bueno bien por ti admitiendo que no está mal tirar tus valores a la basura con tal de estar en el escaparate pero no sé es que te amargas pero wismichu te da escaparate a ver wismichu ahora está colocado como para que te dé popularidad de algo o sea no sé si wismichu está viviendo su mejor momento como para levantarte una carrera ha llegado un momento que han salido tantos trapos sucios que te das cuenta que todo el mundo aún así sigue estando con todo el mundo y es que o lo aceptas o te amargas porque es que si no porque yo entro a redes y veo tomando fotos entre gente, entre tal, entre cual y mi cabeza me explota tres veces al día y es como ¡ZURDOS! que todo el mundo haga lo que quiera carchas también lo digo porque tal que hijo de puta abuelo una amiga mandó una mongas pitote al chat por confiada y está bañada ¿cómo tengo que chupártela para quitarle el van? ah, después le sacamos el van y como hemos escuchado cualquiera diría está buena que lo tiene monitorizado y ya para terminar con Abby cómo no esta guindita del pastel espero que no sea una pregunta fea pero veo mucha gente diciendo que te borraron a ver yo entiendo que tengas curiosidad por enterarte de este tema pero aunque digas que a ver claramente a esta piba la sacaron de todas las cosas por meterse con Auron el que no lo quiera ver este tema suyo pero esta piba eh tenía su carrera así pasó lo de Auron y decayó a esta piba le cortaron las piernas de forma eh durísima eh ¿cómo se llama el Twitch de Abby? vemos su Twitch Tracker y vas a ver la curva de bajada que hay ¿cómo se llama el Twitch de ella? ¿cómo se llama? Little Rage Girl a ver que se lo merece o no me chupo un huevo claro mirá la caída boludo mirá 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 la caída mirá mirá lo que pasó ahí mirá vení acá 3000 y algo acá 3200 bien pum pum levanta pum y ahora está levantando de nuevo a ver la otra curva boludo mirá cómo iba creciendo y ahí pum 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 la cagaron a sopapo la cagaron a sopapo carche 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 debe ser criminal boludo carche debe ser criminal a carche lo habrán hecho mierda lo arruinaron lo garcharon cumieron a mi muchacho cumieron a mi muchacho han matado a mi muchacho miren lo que le hicieron miren lo que le hicieron a mi muchacho mataron a mi muchacho arrancó acá bien 5 pa cómo salió de 5 viewers a 2600 cumbearon a mi muchacho y acá tuvo 7000 ahí va un bajón ahí entendible porque acá fue el boom acá se mantenía pero acá fue una locura boludo pa boludo está con una media de 600 personas pa responda lo que responda va a acabar en salseo va a acabar en yo haciendo tendencias en 10 tiktoks virales repletos en comentarios de gente insultándome de 3 enemistades nuevas entonces pues perdona me encantaría responderte y tendría realmente tengo cero problema a ver muchacho voy a encarar este tema sé que muchos están diciendo mira el de Comanche mira el de Comanche ¿para qué? me han dicho que Comanche está pasando por un mal momento emocionalmente y no me parece que esté bien meterse con él de esa forma y patearlo en el piso si quieren buscarlo lo pueden ver ustedes pero patear a alguien en el piso que la está pasando muy mal no es algo que yo haría creo que los códigos es algo que todos tenemos que manejar vamos que iba a pelear en la velada pero finalmente le dijeron que no un no como castigo por haber condenado públicamente a Auron Play ¿qué prueba más se necesita? de verdad ¿qué es? Animo sí Animo sí vamos a ver Animo es esta la caída de Nimo es increíble boludo Chepor A.H.I. Layker y Gameplays gana dos mil dólares al mes con el OnlyFans la inversión de la ley narutal en todo su esplendor esa piba en una sociedad ideal estaría ordeñando pijas a domicilio 24 no 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 para 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 sos un animal robs gracias por las dos subs no entiendo ¿qué pasó robs? gracias por las subs la de un juzgado por ejemplo acepto tu dinero te parece bien y luego va el tío y no aparece por la velada ay desagradecido pero escúchame ¿por qué tanto secretismo y ocultamiento? oh no puedo hablar de esto si ya lo contaste todo en su día con pelitos y señales a ver con todo esto de la funa se me cancelaron bastantes cosas por desgracia inicialmente me iba a pegar con Lola pero por tema de su agenda no se pudo cuadrar del todo y yo me iba a pegar con Amoram pero por toda la situación que se generó se pensó que era mejor no hacerlo en ese momento es que si vos tenés una comunidad dependiendo de esta gente de arriba cuando se te crucen te liquidan la carrera vos son como una mafia de verdad a veces lo tomamos como en broma pero son como una mafia de verdad boludo no la mafia tiene más códigos que la élite esta yo les voy a dar un consejo tómenlo es que no estoy mute chupapijas tómenlo como lo como lo que dice su abuelo cuanto más favores pedís más favores debes cosa que me parece completamente lógica entiendo que en un evento se busca la mayor alegría y felicidad y buen mood posible efectivamente esto último por eso mantuvieron a Goku hasta el final no te jodes oye pequeño paréntesis volviendo al mejor ahí está la saludaste o no pues sí es una mafia prácticamente pero claro hay gente más grande que esa supuesta élite que si se cruzan ellos terminan cagando hay algo que no entiendo de Miare a Miare creo que no la ve nadie ¿cuánta gente la ve a Miare? la debe ver poca gente a Miare o sea mucho menos que Nimu y todo esto ¡Oh! ¡Rub! ¡Muchas gracias por esas 10 subs! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué basado! ¡100 viewers tiene! ¡100 viewers! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Pero ¿Pero por qué le invita a la velada? Miare además le cae mal a todo el mundo es que si me contestaras en Discord ¡Rub! te lo pueden decir los mods yo casi ni veo Discord mirá lo tengo abierto y tengo mensajes ahí ahora para hacerme acuerdo entra Discord cuando termine y si hay alguien que no me cae muy bien no tengo la necesidad de tener una situación incómoda para ninguno de los dos a no ser que esa persona venga a molestarme por ejemplo con total sinceridad en un momento vino el Millor a saludar a saludar creo que fue a saludar a Isma y es una persona cuyas ideas yo no comulgo absolutamente nada estaba con Melo y lo que hicimos fue pues irnos al otro lado a hablar con otras personas ¿no? se te pasó por acto ni siquiera intentaste saludarla igual ¿por qué el Millor iba a saludar a todo el mundo como si fuera un random? pará el Millor tenéis ni idea iba a todo el mundo hola buenas hola buenas imaginate yo por si esas cosas a ver en serio Zayn yo no hablé mal de vos yo no dije nada de vos y ahí me caes extremadamente bien aclarado eso imaginate que ahí me invitan a algún evento yo no iría hola buenas seguí el review la parejita también estuvo por allí y hablando de la experiencia miare mencionó la temática de mi canal sé que había gente por ahí que probablemente ha comido bastantes meses gracias a mí eso es verdad tranquila 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 carpetazo si vos comés gracias a winmich y nadie te dice nada pero se agrandó chacarita se agrandó chacarita miralo miralo mirá chacarita qué locura me consta que un par de canales de youtube así como de salseo un poco guarro que igual durante un largo tiempo han hecho vídeos sobre no pasa que él me salen como él dice extrovertido y que cae bien cara a cara entonces por eso es el que abra las conversaciones con el resto de gente ya que esta puede llegar a pensar que es un gil no sé no lo conozco ni tal sé que estaban por ahí pero había 70.000 personas me explicó es decir toma desgraciadamente todo el mundo ha dicho alguna puta gilipollez sobre mi internet yo tuviera que intentar evitar a todos los que han dicho una gilipollez sobre mi internet o que me han dicho algún feo o lo que sea no podría salir de casa así que a mí no me supuso ningún problema en este caso también son con canales que han dicho algo de mí me consta que hace bastante tiempo igual si hubiera ido alguien que a día de hoy va no sé me está intentando marcar la existencia pues por lo pasar un mal rato pues no no iría pero es gente que bueno no lo voy a justificar obviamente ni me va a gustar su contenido me van a caer bien pero creo que igual hace un año y medio o dos que no me mencionan y es como en fin no me voy a hacer mala sangre no voy a dejar de ir a sitios ni de pasarlo bien o de estar a gusto con mi entorno pues os confirmo que está hablando de Sur porque yo finalmente no fui y los demás canales tampoco entiendo que si hace ese comentario es porque vio a Sur físicamente allí caso opuesto ¿cómo sabe qué canal está invitado? ¿qué canal no? ¿o qué canal va? ¿y qué canal no? no me digas que tiene activada la campanita no voy a pagar no voy a pagar tonto ahora mi gente vayamos al temazo Ari y el Ghost Team levanta España México Ari y yo velada 4 ¿te imaginabas un combate tan explosivo? no Ibai contra Grefg Ibai ¿qué opinas? bueno chicos cierre directo ¿vale? mañana nos vemos el jueves con el partito de COI así que nos vemos ¿vale chicos? chao Ari ha explicado el porqué de esta actitud veamos que nos cuenta hay una cosa que tengo que aclarar hay una cosa que tengo que aclarar ¿qué tienen los ojos? o sea se puso lente de contacto pero ¿qué tienen las pestañas? te esperabas un combate ¡parar! hermano tiene las pestañas acá pero Weevil si pagas te regresan el agua potable ojalá tan explosivo amigos igual hay una cosa que les voy a explicar el problema del agua potable es en Montevideo y Canelones o sea la capital y la ciudad más cercana a la capital el resto de ciudades están chill o sea que tendré que ir a conquistar alguna de esas ciudades gente de Rocha espérenme los voy a conquistar yo seré muchas cosas yo seré muchas cosas pero al chile no soy grosera no escuchábamos incluso entre los presentadores no nos escuchábamos amigos me encantaría yo sé que mucha gente está muy hypeada por el meme me encanta el meme me encanta cuando los memes son sanos no fui grosera en realidad no fui grosera en ningún momento le hice mala cara entonces en ningún momento le hice mala jeta y a final de cuentas pues yo voy ahí a trabajar y tengo que ser profesional y por mucho que me duela y por mucho que no esté de acuerdo con el resultado porque si lo voy a decir no estoy de acuerdo con el resultado y mucha gente no estaba de acuerdo con el resultado gente que le sabe que le sabe no, no estoy tan cerca de las otras ciudades a ver, no es tan lejos pero tampoco es tan cerca pero Wibble estás a dos pasos de las otras ciudades no mientas como quiera pues yo tengo que que ser profesional o sea eso me invitaron vale, dices que no lo escucho créetelo tú entonces cuando estábamos presentando era muy difícil muy muy difícil a nosotros entendernos yo creo que hubo varias veces que entre los presentadores nos preguntábamos cosas y no respondíamos hay incluso un clip donde yo le estoy diciendo a Millado ¿cómo? y luego me vuelvo a acercar ¿cómo? porque no, no escuchaba y esto, la explicación o justificación podía haber quedado ahí mi gente pero no vamos a añadir un poquito de soberbia y qué bueno que no escuché si les soy honesta porque lo que les digo a mí me parece grosero tal vez si yo hubiera escuchado mi reacción hubiera sido diferente tal vez hubiera sido un no o tal vez hubiera sido un ¿de qué hablas? ¿de qué hablas hoy? y ya que estamos hablando es literalmente esta mina boludo es esta mina pero sin ser carismática Ari Gameplays es literalmente esta mina pero sin ser carismática es literalmente Regina George pero sin ser carismática esa es Ari Gameplays Regina George pero sin ser carismática y graciosa a mí toda la gente me está tachando de grosera pero a mí me parece muchísimo más grosero lo que ella hizo a mí no me parece que estuvo bien y mucha gente me lo ha escrito mucha gente muy profesional me lo ha escrito y me dice y me dijeron qué bueno qué bueno que no respondiste yo lo dije para mí ganó la River chiquita a ver viene cierto que Marina se marcó un gem voy a aprovechar ya que me voy ya última pregunta te he presentado la velada hemos hecho no sé qué coi gem para cuándo tengo que tirarla hombre claro digo en el chat coi gem sí o no sí esta quién mierda es porque porque esta estuvo en la velada 2 ¿no? o no incomodo cuanto menos ¿verdad? pero pues esto hace comparaciones atención al discurso de Ari cuando le hizo el ghosting a Dala no es un secreto el hecho pero a mí qué me importa hacer el like del rubio a mí qué me importa eso te he preguntado quién es qué hace es el rubio y puede ser el like de de que Juan y yo somos pésimos para seguir el hilo de una conversación y no se nos da yo es que se los juro por Dios no le contesto a mi mamá no le contesto a mi mejor amigo a mi mejor amiga no le contesto a ver yo acá banco yo dejo literalmente a todo el mundo los mensajes clavados y tardo banda en responder ponele tengo un mensaje del guille del viernes sin responder del hoxy tengo dos mensajes sin responder de otro amigo tengo uno de jueves de trolley tengo del miércoles dos sin responder soy una verga soy una verga el podcast desde el lunes hay diez mensajes yo ni los vi soy mexicano y no entiendo por qué verga Ari tiene tantos viewers no cabe duda que los mexicanos somos puros monos yo creo que los que ven a Ari gameplay son por un par por un lado pajeros late muchas gracias por el ride y otro lado chicas que quieren ser como ellas o sea la ven así rubia linda con mucha plata y dicen quiero ser ella creo que es así puta rata puta rata late puta rata puta rata puta rata por eso te papió un doctor por eso te papió un doctor te quisiste decir y eso te lo sacaste los huevos vino un doctor y te papió puto lateano de mierda puto lateano de mierda te puto papió un doctor te la jugaste de verga y te papió un puto doctor puto lateano de mierda muchísimas gracias late por la ride me vengo en la ride tenemos que jugar a algo boludo va a ser un chupiestream o algo tenemos que jugar a algo estoy muy verga estoy muy verga estoy muy verga creo que a late tampoco le respondí a ver si te respondí yo creo que a vos te respondí en instagram digo en twitter no hace tres días me mandó un mensaje late nunca se lo respondí vieron soy una verga soy una verga vieron hace tres días nunca se lo respondí chupi esta semana pero late queda un día de la semana o sea queda mañana que es domingo no mames late lo hicieron wey al late y vos si querés un chupi mañana decime que yo te voy a comprar el alcohol boludo le digo a karma si quiere mañana bueno pero hay que ver a quien a quien invitamos también ojalá se sume belse boludo ojalá belse se sume estaría bueno estaría bueno que belse se sumara al chupi no 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 gente los invito a que me apoyen con mi cover del último opening de Shujutsu Kaisen por eso tu puto padre se fue de tu casa por puto spammer de mierda por eso nadie te quiere boludo por eso tu madre prefiera tratarse con una verga en la esquina a las 3 de la mañana que estar viéndote ir a tu puto cumpleaños puto spammer de mierda nadie le interesa por eso no tenés familia no tenés papá no tenés nada dios a ver el cover no a ver muy random lo del cover no a ver seguimos con mi buenas lolas chiqui igual para que Ari no se enoje tenés que decirle que rica este tovich no se enoje si hubiera escuchado la propuesta de marina igual le contesto así tal vez hubiera sido un no pero como a Dala le no tenemos miedito y tiene más numerito lo hacemos con anestesia y también otra cosa la verdad si a mi no me interesó lo de Stardius y yo soy muy penosa para decir las cosas yo en vez de escribirte oye que pena me da imaginate a ver yo no se si sabes esto Latte pero a mi me ofrecieron ir a Stardius a mi me llegó un correo para subir videos a Stardius en la misma semana me invitaron a Stardius y a YouPlanet le tuve que haber dicho puta plataforma no voy a entrar nunca a esa plataforma no me interesa de momento prefiero no contestar porque también el silencio es una respuesta para mi fue una el silencio es una respuesta conoces una mina del boliche che tengo una gana durísima de cogerte toda el silencio otorga cuesta el no haber contestado esos mensajes de Stardius porque no me interesaba la varita de medir dependiendo como el beta de tu marido eh cobarde o tal vez hubiera sido un de que hablas de que hablas que tu me digas que Sammy se pica pues mira ya lo dije lo puedo entender ya que estas implicadas directamente y han habido pullitas pero en concreto Marina que te ha hecho a ti lagartija ay es verdad perdona que le ganó a tu nueva y conveniente mejor amiguita abilín que la jodan que ya no tiene número me parece una falta de respeto que digan que Ari Gameplays eh tiene amigos por conveniencia para mi Ari Gameplays tiene todas amistades reales que dependen exclusivamente de el cariño que pueda sentir por ellos no le importan los números para nada ella solo busca la felicidad eh jajaja ay Dios santo número finalmente y puede que impregnada por la soberbia del entrenador a este también es para echarle de comer aparte sinceros lo que es Marina y Para no tienen el potencial que tiene Rivers ni Ari la neta es como que darles a ellas como que más fama cuando ellas no son como que no tienen mucha interacción y este además el entrenador ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es este pibe además el entrenador? Ronnie pero ¿quién es Ronnie? o sea ¿de qué es popular Ronnie? soy show manifiesta que no habrá combate con Marina bajo ningún concepto yo se los adelanto de una vez no se hagan ilusiones yo no me subiría no me subiría no sé si volvería a pelear eso se los digo al igual sí al igual sí qué padre porque es una experiencia muy chingona pero específicamente con ella no nunca digas nunca Ari depende de la propuesta aplicamos la típica de todo el mundo tiene un precio o la de 3,99 ¡Gracias!